¡Hola mis hermosos! ¡Buenos días! Vean, hoy tenemos a mi Elf on the Shelf cachetitos con una venta de arbolitos de Navidad. Aunque creo que estos arbolitos no son precisamente para decorar, creo que estos arbolitos son para comer. Se ven deliciosos. Y estoy viendo cuál voy a escoger, porque realmente sí se me antojan. Aunque este creo que no es su opción, porque parece que él ya se lo va a comer. De hecho, creo que ya le di una mordida. ¿Cuál escogeremos? Se ven ricos todos. Este está como flaquito. Creo que este va a ser el que voy a escoger el día de hoy. ¡Qué rico! Vean eso. Muchas gracias por poner la venta el día de hoy, cachetitos. Este me llevo yo. Pero bueno, mis hermosos, espero que les haya gustado este video. Si te ha gustado, dejes de suscribirte, comentar, dar like. Yo me voy a disfrutar de este arbolito que acabo de comprar. Se ve que está delicioso. Aunque creo que para decorarlo me va a servir de mucho. Pero bueno, los quiero y hasta la próxima. Bye, mis hermosos.